Se acerca una etapa histórica en que todo lo anterior está en cuestionamiento. Esto fue amenazado o está siendo amenazado todavía. Hablo de las culturas de distintos países de América Hispánica, hablo de la herencia de los estados de América Hispánica y de la propia España, está amenazado por organizaciones como Podemos, como el chavismo, como el propio AMLO de México, como la gente de Petros en Colombia, la gente de Castillo, el propio kirchnerismo ahí en Argentina, o el egoísmo chavista de Bolivia, el lulismo de Brasil. Todas son corrientes afines al llamado globalismo. El globalismo que es lo políticamente correcto de los progresos de la izquierda hispanoamericana que hace causa común con los Clinton, con Biden, con Sánchez en el español, con las distintas propuestas que implican un nivel de contradicciones muy secundario ya con lo que fue la Rusia zarista o lo que es la Rusia de Putin, que tiene contradicciones fundamentales todavía con esa Rusia de Putin en el aspecto político, más no en el económico, porque Rusia es un país capitalista ahora. Y sí hay una diferencia fundamentalísima también con el imperialismo chino, que es ahora, se supone, el competidor fundamental de los Estados Unidos. Pero, tomando en cuenta que Estados Unidos está bajo la dirección, de hecho, de los enemigos de nuestra civilización hispánica, habría que aprovechar para decir que nuestra coincidencia con la tutela, el liderazgo, la guía del imperio norteamericano, es tan problemático para nosotros, como lo es para España, el liderazgo europeo, en manos de los globalistas europeos de Bruselas. Y bien, el liderazgo mundial y regional, en particular, por parte de los Estados Unidos, es una especie de, un dejar a ser, un dejar a ser de capitulaciones o de ocaso, de declive, de esta potencia antes vigorosa y poderosa de Estados Unidos, y que ha pasado o está pasando, no a un segundo plano, porque todavía le quedan vigencias de décadas, si las quiere ejercer, pero hay una ausencia de liderazgo de Estados Unidos, que se nota en el cambio brusco que ha ocurrido en la dirección del Estado norteamericano entre Trump y Biden. Nosotros estamos pagando ahora la pérdida de la presidencia de Trump. Estamos pagándola porque el envalentonamiento de la mujer chavista actual o de las capacidades del liderazgo de Petro y de la izquierda guerrillera colombiana para pretender incluso asaltar el poder el año que viene por vía electoral, o el surgimiento del resurgimiento de la tendencia del sendero luminoso en Perú, que pone al tal castillo este de presidente, o la batalla que sigue dando el lulismo, o la vuelta al poder del kirchnerismo en Argentina y de Evo en Bolivia, además de personajes como la presidenta esa de la constituyente chilena, que permite vislumbrar quizás un retorno de las ideas del izquierdismo, o por lo menos una acentuación de lo llamado políticamente correcto, que en cierta manera la derecha cobarde del amigo del señor Piñera da a entender con sus ejecutorias. En definitiva, todo el continente, mi amigo, casi como siguiendo la huella del señor López Obrador, que condena la historia hispanoamericana nuestra, que condena o reivindica toda esta, digamos, Dios mío, no quiero ofender a nadie con los calificativos, pero realmente la basofia política del indigenismo, que constituye una estafa histórica, por cuanto, mientras no se tenga claro que no es cierto que el indigenismo prehispánico podía marcar otra cosa en Hispanoamérica, en lo que se llamó luego Hispanoamérica, no podía hacer otra cosa que acrecentar la barbarie de las sociedades neolíticas que habían en el espacio geográfico de América, bien, mientras no se tenga claro que hay una falsificación histórica respecto a ese origen supuesto lleno de idílicas propuestas del indigenismo, mientras no se entienda que eso es una basofia ideológica izquierdista, no se va a entender el presente y el futuro inmediato de Hispanoamérica. Tomemos el de México. A ver, que el señor López Obrador exija de España que pida perdón y lo secunde el papa satánico este Francisco, que le pide a España también, que pida permiso por haber supuestamente hecho genocidios en América. Pero Dios mío, a ver, entendámonos mis amigos. El genocidio en México en particular, y en Centroamérica por vía de consecuencia, el genocidio era de los mixtecas contra los otros pueblos de México. Si no nos explica el nacimiento de México bajo el aleo de la presencia española de Hernán Cortés, instador. Es Hernán Cortés el que liquida la propuesta genocida de los caníbales mixtecas de la Laguna de México y el Valle Central de México. Amigos, había una sed de sangre insaciable de estos caníbales que comían carne humana. Preferían los muslos de las personas. Preferían los grandes sacrificios rituales de sus religiones primitivas para hacer del pobre pueblo contiguo a los mixtecas estos del centro pueblos avasallados, pueblos vasallos, pueblos tomados como rehenes y como alimentación de los mixtecas. Eso es lo que había. Es lo que derrota Cortés con un par de centenares de soldados, de tropas venidas de la península, que derrotan una gente que reunía dos, tres millones de personas. Esta tribu mixteca, sí, así de fácil fue la cosa, porque que habían arcabuces. Ya va, los arcabuces, había que rellenarles allí, y taponiarle la dala que duraba casi un minuto, dos minutos, para el que fuera muy ágil para disparar de nuevo. Ya le habían llegado 50 flechas encima al que cargara para zumbar al segundo arcabuzardo. Mis amigos, no fue la superioridad del arma o del caballo, que habrían algunas decenas inicialmente. No, la superioridad de Cortés en la conquista de México se debió a que se convirtió en un líder diplomático de todas las tribus oprimidas y sacrificadas, torturadas y diezmadas, porque eran el alimento de las tribus mixtecas del centro de México. Y vencidos los mixtecas, convertido Cortés en el emancipador de todas esas tribus de México, surge el médico moderno a partir de la colonización y la construcción de lo que se llamó la Nueva España. ¿Y qué era la Nueva España, mis amigos? No, nada más y nada menos que el territorio más próspero del mundo. Las ciudades en Nueva España, las vías de comunicación, las alcatedrales, las bibliotecas, las universidades, eran de las mejores del mundo, si no las mejores del mundo. Explíquenme ustedes cómo pudo haber el señor Cortés liquidado la civilización precolombina. Este ignorante de siete suelas llamado López Obrador sencillamente suscribe la leyenda negra. ¿Y de quién es la leyenda negra contra España? Por supuesto de Inglaterra, por supuesto de los protestantes europeos, por supuesto los que querían malponer a España, por supuesto de siempre, factores de disolución interna que siempre existe en toda gran nación y que suponía en sus tareas de expansión del dominio español sobre dos tercios de Europa y sobre América, suponía un ejercicio de rebeldía más varia de distintos clases. Por ejemplo, la rebeldía de los principados de allí de los Países Bajos instigado por príncipes alemanes de ideología protestante o los propios ingleses que juraron digamos sacudirse de esa presencia dominante de España en el continente europeo y en América que ya era avasallante. El problema son distintos mis amigos, los desarrollos históricos según veamos la óptica desde el protestantismo inglés, desde los intereses de su majestad británica o desde los intereses de lo que era la realidad del hispanismo naciente en Iberoamérica. Pongamos para entendernos fácilmente entre nosotros de nuestra propia génesis histórica. Amigos, el amigo Ullo sostiene una tesis bastante interesante, pertinente y casi que demostrada es una hipótesis pero es bastante seria como para ser analizada que lo que vivió Venezuela dos siglos, tres siglos más tarde en la independencia es que la hegemonía de Venezuela la obtuvieron las metrópolis digamos oligarcas de la costa venezolana ustedes no recuerdan haber oído hablar del movimiento Juan Francisco León o de la lucha contra los piratas ¿saben ustedes quiénes eran los piratas? que digamos instigaban las luchas contra la compañía guipuzcuana española eran piratas ingleses piratas ingleses holandeses y franceses pero sobre todo los ingleses las rebeliones Juan Francisco León y todas aquellas cosas contra la guipuzcuana ¿de dónde venían? de instigación de lo que era el intento de romper el monopolio que por absurdo que fuera era una relación comercial regular entre la metrópoli española a través de ese monopolio que era la compañía guipuzcuana y que era saboteado permanentemente por los piratas ingleses que estimulaban el libre cambio la libre competencia el libre comercio el libre comercio era el contrabando de los contrabandistas ingleses Inglaterra mientras tanto era súper proteccionista pero era muy partidaria del libre cambio por ejemplo igual siglo y medio dos siglos después con China cuando le hacía introducir el opio como este mercancía que tenían que aceptar y les llevó a dos guerras incluso las llamadas guerras del opio para imponerle a China el consumo de opio a mis amigos es que hay que hablar de Inglaterra para entender lo que hacía España que era lo opuesto a Inglaterra Inglaterra era un imperio depredador los franceses también eran depredadores los holandeses depredadores y los portugueses también depredadores los españoles eran los únicos que vinieron con supóngase que fuera una tarea política la evangelización a través del catolicismo pero los católicos proponían no la esclavitud de los indígenas el rey de España prohibía la esclavitud la iglesia católica pudo en toda América llevar la palabra de asimilación de la masa campesina por la vía de la evangelización eso es correcto no era a través del esclavismo Inglaterra donde llegaba hacía esclavismo los holandeses igual los portugueses igual los norteamericanos una vez que se independizan de Inglaterra siguieron siendo esclavistas pues los españoles no eran esclavistas esto no no da una carta de buena conducta a todo español colonizador o conquistador de que solo se relacionó con las con las poblaciones indígenas de la manera más correcta y altruista no yo lo que estoy diciendo es de estupidez yo lo que estoy diciendo es que hay un sentido de la colonización de España que es opuesta a la de Inglaterra de la de Irlanda la de Francia la de Portugal que eran imperios depredadores Inglaterra influenció seriamente las metrópolis cercanas a la costa en el vasto imperio que no podía España controlar de manera eficiente porque hubiera necesitado un cuerpo expedicionario de millones de personas que se establecieran a lo largo y ancho de todo el continente no podía no podía no podía ni siquiera controlar todos los mares porque las piratas ingleses le asaltaban su flota y tenían que andar en cambote 20-30 barcos tenían los barcos mercantes españoles que ir con la salvaguarda de tribus de buques de militares que protegían acorazados que protegían la flota mercante todo esto para concluir en que hay que tener digamos un cuidado especial cuando vemos el desarrollo posterior de los blancos criollos como dirección de las causas independentistas de que todas vienen de fenómenos de costa es decir influenciados por Inglaterra en particular Venezuela en particular Buenos Aires que eran digamos dos sitios en los que se anclaba pues los intentos ingleses en Argentina fue ya más directo hubo dos tres intentos de desembarcos ingleses que fueron derrotados en Buenos Aires pero hubo el intento permanente de quedarse con algo allá y hasta que le pusieron la mano Malvinas pero esta es una historia demasiado larga y complicada para echarla todo en un solo día a ver contentémonos hoy con defender la tesis de que a lo largo de cinco siglos que nos separan de la colonización española es una sencilla estupidez andar metiendo la tracalería histórica de que España nos expolió o nos reventó cuando es exactamente lo contrario España lo que hizo fue replicar las instituciones del imperio católico de la corona española las replicó en América por algo hubo virreinatos virreinatos capitanías generales reales audiencias reales consulados es decir las instituciones de la península española que se hicieron en América y por algo entonces florecieron ciudades ciudades pero por decenas y decenas en toda la América que sobre todo se protegió de esa influencia maléfica del imperio inglés y de los holandeses y franceses desde las ciudades que tenían un fuerte vigor de economía interior pero aquello que dependió de la de la influencia de las costas y sus y los y los señores de esas costas que eran la pilatería inglesa bien tuvieron entonces desarrollos desiguales como fue el caso de Venezuela como fue el caso de Argentina amigos esta es una historia que hay que restituirla para evitar restituirla en sus valores fundamentales para evitar que un charlatán como ese presidente de México repita la misma estupidez que nos acuñó Chávez durante 20 años en su interminable aló presidente 20 no si vieron 15 eso aló presidente metiendo un embuste a granel a la población venezolana no chicos España no tiene que pedir perdón a nadie España España hizo lo que debía hacer como nación en la que reposaba el destino mismo de la civilización humana e hizo lo correspondiente evangelizó llevó el comercio llevó las ciudades llevó la replicación es decir la imitación exacta de las ciudades españolas a toda América y a Filipinas y hacía de España una potencia civilizadora por excelencia y el que menos que menos puede hablar contra España es este charlatán de López Obrador y atribuirle a los supuestos a los españoles una supuesta exterminio de las de la ¿cómo se llama? de la portación cuando es totalmente demostrado que los indígenas fueron protegidos otra historia es cuando ya llegan los segmentos de castas de blancos hijos nietos nietos de peninsulares españoles que hicieron hasta del esclavismo su cultura dominante como fue el caso de los venezolanos o es que ustedes no recuerdan que Bolívar era propietario de esclavos y toda esa casta de los godos caraqueños era propietario de esclavos los hacendados eran propietarios contra las leyes de España y la protección de los indios ¿de dónde venían? de cédulas reales de legislación de la monarquía española de protección explícita de los indios esas cosas no las explica así sino todo lo contrario el López Obrador y el charlatán este que está en el Vaticano también diciéndole que España debe pedir perdón ¿perdón debe pedir él? por haberse situado ahora en las propuestas del globalismo izquierdoso perdón debe pedir él que fue un colaboracionista de la Junta Militar de genocidas en Argentina y después ahora también del kirchnerismo porque bueno el kirchnerismo borró sus pasados oscuros contra miembros de su propia congregación como hay sobrados materiales que lo demuestran y ahora entonces el señor Papa resuelve también ingresar a la fila del anti-españolismo bien esto de la historia de España mis amigos no es una historia ajena a nosotros nosotros venimos de allí somos españoles de este lado del Atlántico la cultura española era única la raza digamos surgida del crisol de raza del mestizaje es también única nosotros somos parte de ese mestizaje y las instituciones de España son las que conocimos en las bases fundacionales de la sociedad civilizada en Venezuela a ver que hubo abuso en la conquista por supuesto que debe haberlos habido no se trata aquí de defender ningún atropello pero que se vaya a creer en estupideces como esta de que España exterminó a los indígenas Dios mío ¿de qué estás hablando? esta vaina se la debemos en Venezuela al loco Chávez y su manía por andar inventando una historia absolutamente peregrina absolutamente inventada por él y por autores parecidos a él ahora arrepentidos de haber dicho tantas estupideces que yo recuerdo de haber leído el señor Galeano el de las venas abiertas América Latina terminó sus días arrepentido de haber escrito aquellas tonterías que escribió 30 o 40 años antes amigos esto